Bienvenidos a mi hogar, Dulce Hogar. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer una receta coreana. Vamos a ver qué tal nos queda. Lo que vamos a ocupar es pan de molde, puede ser el normal o el integral. En este caso es integral. Jamón, de su preferencia, de pavo, de cerdo, como ustedes gusten. Queso, que se derrite, en este caso yo tengo chihuahua. Queso, huevo, mantequilla, una pala, salsa calzo y mostaza. Ahora sí, vamos a hacer la receta coreana, que son tostadas de huevo con jamón y queso. Lo primero que vamos a hacer es verter un huevo, poner un poquito de queso. Y con un tenedor, lo vamos a batir. Bien batido, bien batidito, como si fuera un omelette, pero no llega tanto. Bien batidito. Aquí tenemos antita mantequilla. Ponemos antita mantequilla en un sartén previamente calentado a fuego medio. Eso es muy importante, que sea a fuego medio, porque si no, se nos quema la mantequilla y ya no nos abre. Y vertimos el huevo en la sartén. Recuerden que debe de ser mantequilla. Para que tenga mejor sabor el huevo. Sí, tantita sal. Tantita sal. Esperamos a que se cosa por todas las orillitas y le ponemos tantito queso de más. El queso es queso para derretir, el Oaxaca, el Chihuahua, el Menonita, algún tipo de ese tipo de queso. También le pueden poner queso amarillo. Aquí ese es el secreto. Es jamón, como les comenté. Aquí se le pone el jamón. El jamón puede ser de cualquier de su gusto, grueso, normal. También le podemos poner chorizo, tomate, cebolla. En un comalito previamente, precalentado a fuego medio-bajo, vamos a poner el pan que se nos caliente. Hay que checar el huevo también, para que no se nos queme tampoco. Ya que el huevo está cocido. Y el pan, hay que checarlo para poderle dar de vuelta y que las dos partes estén tostaditos, bien sabrosos. Que esté tostadito, que se fendió, hay que voltear el huevo, cuidado. Y a una sola vez, así. Ya ven, quedó doradito. Y ahora sí no más hay que cuidarlo. Esta vuelta que hicimos es para que se doren el jamón y el queso. Huele bien sabroso, de veras, huele bien rico. Miren, ven, ya está todo doradito. El jamón, el queso ya está fundido. Quedó tostadito, quedó bien sabroso. Bien bonito que quedó, lo acomodamos para poderle poner la mostaza y la salsa katsu. Miren, así. Ponemos, agarramos tantita y lo ponemos en una tapa de pan. Si gustan más, si gustan menos mostaza, le pueden poner mayonesa. Pero la receta original es mostaza. También le pueden poner mayonesa con chipotle, como ustedes gusten. Aquí le ponemos la salsa katsu. Y ahora sí. Listo para poner el huevo. Miren, como ven, se ve bien sabroso. Huele bien rico. Lo ponemos, lo acomodamos. Si se sale tantito, nada más lo acomodamos, lo ponemos para adentro, lo doblamos, no pasa nada. Para que se vea bien sabroso. Bien rico. Y así es como quedó, impresionante. Como ven, se ve muy rico. La verdad es un plato completo para una cena, un almuerzo, como ustedes gusten, la verdad. Lo pueden envolver, se lo llevan a los niños a la escuela. Vamos a ver qué tal nos quedó. Si les gusta, me dejan en los comentarios a ver qué tal. Pruebenlo, háganlo. Es muy sencillo, la verdad, ya vieron. Muy sencillito, rapidísimo. Sinceramente, déjenme agarrar un pedazo más chiquito. Ahora sí, vamos a probarlo. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, regálame un buen me gusta. Si quieres más recetas, déjamelos aquí en los comentarios. Vamos a probarlo a ver qué tal está. Déjame tus comentarios a ver qué receta quieres que hagamos. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Si te gustó la receta, regálame un buen me gusta. Adiós.